Daría un mal mensaje porque el fiscal representa una institución que en la constitución está establecida que es autónoma, no está supeditada, no debe estar supeditada al gobernador o gobernadora en turno, debe de gozar de plena autonomía y entonces en este esquema de entregarle, que tienes razón, ha sido siempre bajo esa connotación de la amistad, de la prebenda política, del compadrasgo, pues habla y suena mal. O sea, me parece que no es correcto y no abona principalmente a los criterios de transparencia y de cordialidad política que debe prevalecer en el Estado, porque se le otorgan bajo una percepción de amistades, de compadrasgos, de prebenda de carácter político y eso no abona, por supuesto, a la tranquilidad del Estado. Y eso desde mi punto de vista es incorrecto porque abre paso a la distracción, abre paso al vacío o a la omisión de la responsabilidad que constitucionalmente él está ostentando. Y en un tema no menor, en un tema que tiene que ver con la procuración de justicia en el marco de un contexto de violencia en el país y del cual Aguascalientes no está exento. Por lo tanto, eso a mí me parece que no abona a la transparencia y a la tranquilidad de los ciudadanos y las ciudadanas de Aguascalientes. Me parece que debe de cambiarse este esquema que ha sido recurrente sexenio tras sexenio. Y más también en la temporalidad porque es siempre al final cuando ocurre esto que llena de suspicacia, llena de sospechas e incluso de cuestionamiento. Sí hay que modificar y hay que revisar y modificar el marco legal para que se puedan hacer este ejercicio de entrega de FIATS con transparencia, basados en la meritocracia, que cumplan con el perfil porque luego han llegado notarios que no precisamente cumplen con el perfil y que lo único que hacen es entorpecer el servicio que finalmente los usuarios son los ciudadanos.